Una de las aplicaciones prácticas de Yapari es ayudar al analista encargado de la prevención del blanqueo de capitales. Por lo general, las empresas u organizaciones ya tienen aplicaciones de gestión que manejan grandes cantidades de información acordes a su actividad. Pero el problema al que se enfrenta el analista es el poder visualizar esa información de manera óptima, a la vez que incorpora otras informaciones que extrae de fuentes externas a la organización. El objetivo es utilizar Yapari como una herramienta complementaria para analizar operaciones que puedan ser sospechosas en materia de blanqueo de capitales y construir expedientes al respecto. Yapari puede integrarse con aplicaciones de gestión ya existentes y acceder a bases de datos de la organización, aunque la forma de integración más simple es mediante la importación de archivos con datos tabulados o de hojas de Excel. La diferencia entre un listado de datos y el resultado obtenido tras la importación es enorme. Con un simple vistazo, el analista puede visualizar fácilmente las relaciones entre los distintos elementos sobre los que se realiza el análisis. En la parte inferior se presenta una línea temporal que ayuda a seguir la cronología de los sucesos. Para facilitar la visualización, al seleccionar un objeto con el ratón se difuminan todos los otros objetos que no mantienen una relación con el mismo. La herramienta de difuminado global actúa sobre los objetos cuya existencia transcurre solo en un intervalo de tiempo, desvaneciendo aquellos que están fuera del rango de fecha seleccionado. En el ejemplo, tras seleccionar un año determinado, varios objetos son difuminados ya que se corresponden con operaciones que tienen lugar en años posteriores. Además de los objetos que hemos importado, con suma facilidad añadimos nuevos objetos al caso y las posibles relaciones entre ellos. La herramienta de búsqueda en Internet facilita la incorporación de información externa procedente de fuentes abiertas mediante un navegador integrado. Así, marcamos la página que resulta de interés y automáticamente se genera y almacena un archivo PDF con el contenido de dicha página. El archivo generado es incorporado automáticamente al historial del objeto. De igual manera, incorporamos a nuestro análisis todo tipo de archivos, destacando la existencia de visores específicos para los formatos más habituales. Mediante la gestión de flujos, es posible analizar informaciones muy diversas tales como transferencias bancarias, viajes, intercambios de mensajes, etc. En este ejemplo, tenemos varias transferencias entre diferentes cuentas bancarias. Dentro de cada relación, podemos ver el detalle de las transacciones que se han realizado. Cuando se introducen divisas extranjeras o también criptomonedas, se produce un cambio automático a euros a fin de poder analizar y comparar los importes. Si seleccionamos varias relaciones, se efectúa una consolidación de movimientos de tal forma que se pueda realizar un examen conjunto de los mismos. Cada parrilla permite realizar operaciones para agrupar, ordenar o filtrar los datos mediante sencillos movimientos de ratón. También es posible especificar la naturaleza de cada transacción económica. La herramienta de animación de flujos permite determinar de manera inmediata y con un simple vistazo hacia dónde se mueve el dinero. Mucho más sencillo y menos tedioso que si tuviéramos que examinar todas las transacciones en detalle. La herramienta SNA, en este caso concreto, permitiría visualizar el volumen de movimientos entre objetos, resaltando los más importantes en cuanto a volumen. También realiza el cálculo de otras métricas que puedan sugerir patrones de conducta. Mediante el visor de la línea temporal, tenemos otra perspectiva representando el volumen de movimientos a lo largo del tiempo en un intervalo seleccionado. Finalmente, el mapa geográfico permite ubicar físicamente a los objetos, aportando una visión espacial a la información, lo que puede ser de gran interés para el analista al poder ubicar en dónde se realizan las operaciones. Japari es especialmente útil cuando se desea estudiar transacciones comerciales que por su naturaleza requieran un estudio especial. En este ejemplo, representamos la compra de un inmueble por tres personas. El objetivo es indicar el origen del dinero empleado para la compra y definir la trazabilidad del mismo. En el ejemplo, uno de los compradores recibe varias transferencias internacionales de personas que le son ajenas y que han sido tratadas como inusuales. Aplicamos las herramientas vistas con anterioridad para examinar las diferentes perspectivas. El analista puede añadir sus observaciones al proyecto. Como en este ejemplo, al tratar de descartar la existencia de un posible pitufeo en una parte de las transacciones y confirmar que el origen de los fondos está definido y es el adecuado. Otra herramienta de gran utilidad es la ayuda para identificar a los titulares reales de una entidad mercantil, lo que no siempre es fácil en estructuras societarias de gran complejidad, donde unas entidades son a su vez propietarias de otras en una cadena que se antoja interminable. Simplemente marcamos la entidad que nos interesa y la herramienta se encargará de resaltar con diferentes colores a aquellos que ejercen el control efectivo de la sociedad o tienen una participación elevada en la misma. Una problemática común en las sociedades mercantiles es que sus miembros del Consejo de Administración, así como sus accionistas más relevantes, son variables en el tiempo. Por ello, disponemos de una herramienta específica que muestra un cronograma de cargos y nos permite consultar dichas variaciones. Yapari no va orientado únicamente a sistemas automatizados, sino que sirve igualmente para casos menos complejos, donde la introducción de datos es de forma exclusivamente manual. Esta introducción manual se ha optimizado para que pueda realizarse de forma sencilla e intuitiva. Con unos pocos clics fácilmente se podrán incorporar todos los objetos que forman parte del proyecto. Los repositorios permiten gestionar de manera adecuada el acceso a diferentes bases de datos, ya sean internas o externas a la organización, así como servicios de suscripción. Algunos ejemplos pueden ser las consultas a listas públicas, relación de personas ya investigadas, información registral o empresarial, guías o pautas de análisis, intercambio de información dentro de un mismo grupo y un largo etc. Destacar la posibilidad de generar objetos y relaciones de forma automática basadas en la información mercantil existente en registros públicos, tales como el BORME. Mediante este proceso se pueden crear objetos de tipo persona o empresa según se corresponda con los miembros del consejo de administración o las empresas relacionadas con los anteriores. Es posible aplicar la opción de búsqueda recursiva, donde se exploran las relaciones a un segundo y tercer nivel, hasta crear un mapa societario completo. Finalmente, una vez que se ha completado el análisis, queda la fase de difusión, donde tendremos la ardua tarea de generar un informe que muestre el resultado obtenido. Para la obtención de este informe, Japari permite generar automáticamente un archivo PDF a partir de unas plantillas configurables. El documento generado comprende no solo los resultados del análisis, sino también, en forma de anexos, toda la información introducida. Los Smart Objects son objetos sofisticados que encapsulan funcionalidades completas. Entre ellas, la librería de análisis. Un amplio catálogo que ofrece desde un simple DAFO a sofisticados análisis de impacto y tendencias. Algunos son de propósito general, mientras que otros se aplican a áreas específicas de la economía o finanzas. Japari permite aprovechar las ventajas del Cloud Computing. En particular, está diseñado para integrarse con Amazon Web Services, lo que puede ser de gran utilidad en múltiples escenarios. El más inmediato es ofrecer una alternativa para compartir datos aprovechando el almacenamiento en la nube. Pero también son posibles otros escenarios más sofisticados, como ocurre con los informes de campo. Estos informes pueden permitir documentar in situ la realidad de unos hechos o bien denunciar situaciones anómalas. Otro escenario es la posibilidad de aplicar a los análisis la inteligencia artificial basada en Machine Learning a partir de un elevado número de datos. Los avances ofrecidos por Amazon permiten diseñar algoritmos predictivos que sirven de alerta temprana, detectando comportamientos sospechosos sin necesidad de intervención humana.